Lo más importante me parece que ha sido primero la creación de las brigadas de seguridad que van en cada una de las formaciones, integradas por 5 miembros cada uno que hacen de asistencia al pasajero y prevención del delito y están en permanente comunicación con las fuerzas de seguridad que trabajan en esta línea como ustedes lo han visto, la policía federal, la prefectura y la gendarmería. Y después las estaciones son muy bien iluminadas, tienen un control de acceso a través de molinetes con el uso del sube, así que bueno, estamos notando por otra parte un grado de satisfacción muy importante en los usuarios del ferrocarril. Yo acabo de venir de la estación 11 hasta Caballito en tren, en la cual hay un grado de satisfacción enorme, después de 50 años nunca pensaron que iban a haber un cambio como el que han visto estos días. Es un plan de puesta en valor de todo el sistema ferroviario, lo cual incluye en el caso de la línea Sarmiento, donde ya hemos cambiado la vía, donde todas las formaciones son cero kilómetro, la puesta en valor de todas las estaciones. La primera que hicimos fue Villalura, bueno, ahora estamos llevando adelante un proceso de 11 nuevas estaciones, de las cuales, bueno, estamos visitando Caballito, que va a ser una estación absolutamente moderna, segura, bien iluminada, así que estamos contentos porque creemos que en 90 días estaríamos inaugurando ya esta estación totalmente renovada. Subtitulado por Jnkoil